Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de este paquete que viene desde el estado de Oaxaca, viene lleno de Hot Wheels y pues vamos a abrirlo. Vamos a hacer un corte por aquí con el cúter, o exacto como lo llamen donde viven, comenten como lo llaman donde viven a ese aparatito pues para cortar. Bueno vamos a hacer un corte de este lado y hoy estoy grabando diferente, bueno más bien me están grabando y siempre yo soy el que graba. Y pues bueno vamos a ver, vean encontramos muchas bolsas de plástico para llenar la caja y no se hubiera movido mucho a la hora del envío. Vean por ahí primero vemos unas pequeñas camionetas muy bonitas, vean sueltas, esta es una TH que salió de Hot Wheels, vean está bonita, ahorita a ver si las abrimos. Después tenemos esta Nissan NP300, algo así, esta Titan si no me equivoco, si no comenten aquí en los comentarios, porque pues a veces se me va la onda en los videos y no se lo que digo. Tenemos la Chevy Silverado Tunet Roja, tenemos este Pagani Sonda R, vean, vamos a ver que más contiene esta cajita. Otro Pagani Sonda R, vamos a ver este que es, este es un Lamborghini Miura en color naranja. Y pues este paquete también lo pedimos entre varios, entre varias personas, para que el envío nos saliera pues más barato. Tenemos ahí un McLaren Elba, un Lamborghini Sian también, esta que es muy buscada, la Pizza Planet de Cars Mini, un Lamborghini Sian, bueno otro más bien dicho. Este de Batman de la nueva película, que por cierto no la he visto, ahora vamos a ver que más, otro Lamborghini Sian, más que tienen estas etiquetas porque pues es de quien las compró y para que no nos confundamos vienen etiquetadas. Ford Lighting, este que es también una camioneta, otra Ford Lighting porque ya saben que aquí somos amantes de las camionetas también, al igual que de los Porsches. Ford Lighting, esta que es de Jurassic Park, vamos a ver que más hay por aquí porque es una caja grande, si son varias piezas. Aquí tenemos este Golf MK1, o mejor conocido en México como Caribe. El Camper de Barbie. Vamos a ver que tenemos más por aquí, tenemos esta Monster Truck que es una Drag Bus o una Kombi Drag, como la conozcan ustedes. Tenemos otra camioneta aquí, vean. Tenemos aquí una sección de camionetas, vean aquí tenemos otra camioneta también muy bonita. Otra camioneta de policías, una Silverado tumbada de policías, está padre esa. Por aquí unos carritos de bomberos, este es uno para lavar calles si no me equivoco. Vean aquí tenemos este carrito de bomberos, vean sus llantas. Este carrito es base Hong Kong, la verdad es que conozco, si sea antiguo o especial. Tenemos esta camioneta Silverado. Tenemos otro carro de bomberos, vean. Vean aquí está. Vamos a ver que más encontramos, vean este bochito de Matchbox, para mi que me gustan los bochos. Por cierto tengo uno, vean. Ahorita vamos a quitarlo del empaque y se los muestro a detalle. Vean. Este me gustó demasiado porque está muy bonito. Es de la marca Matchbox. Después tenemos aquí un acrílico que, no sé si lo compraron así, pero es que venía roto. A la hora que lo abrí, pues se rompió, vean. Tenemos este Nissan Skyline R32, R31, no sé la verdad. Esta es GMC Cyclone, que es mi camioneta favorita sin duda alguna. Este Lamborghini Terzo Mileno. Otro Caribe. Vean, está muy buscado también. Y ahora sí vamos con la segunda parte de esta caja, que son más básicos si no mal recuerdo. Voy a hacer aquí un corte y ahorita les muestro a detalle las piezas que vienen en esta segunda parte del paquete. Tenemos otra GMC Cyclone en color negro. Tenemos un Nissan GT-R en color amarillo. Muy bonito el color. Tenemos este Lamborghini Huracán LP. También está impresionante y muy buscado ya este Lamborghini. Un McLaren P1 también ya están buscados. Ya son tarjetas un poco antiguas. Un Lamborghini Sian. Un Pagani Huayra Roadster. Otro Pagani Huayra Roadster. Por cierto, suscríbanse al canal, denle like, vean todos mis videos anteriores porque tengo varios. Y pues vayan a verlos, están en mi canal. Un Lamborghini Aventador. Un Toyota Supra en color amarillo para todos los amantes de Supra. Más Ford Lightning F-150. Otra Silverado TH porque esta es una TH, vean. Vienen dos. Chevy Silverado TH. Vamos a ver qué más hay. Este que es un Ford GT40. Vamos a ver qué más encontramos en esta cajita. Tenemos estas dos camionetas. Una Chevy Silverado Trail Boost y una Ram 1500 Rebel. Y vamos con la última parte. El último paquete de este Mega Unboxing. Vean esta camioneta Toyota. Perdón, Volkswagen. Esta Nissan. Otro Lamborghini. Este es un Lamborghini Centenario Roadster en color rojo. Tenemos también la versión gris. Vamos a ver qué más hay por aquí. Por ahí vemos un Toyota Supra. Estamos quitando las etiquetas. Pues para guardar la privacidad de los que compraron estas piezas. Toyota Supra. Estoy despegando un Ford GT40. Bueno, más bien GT solamente sin el 40. Es este. Se me olvida. Y ahora sí vamos con la última parte. Otra GMC Cyclone pero ahora en rojo. Esta camioneta en serio es mi favorita. Me gusta demasiado. Un Ford Mustang. Otro Lamborghini Aventador Jota. Otro McLaren P1. Otro Nissan GTR R35. También muy bonito. Otro Lamborghini. Pero este es un Huracán. Ese color está impresionante. Muy bonito. Tenemos otro Sonda R. Y este Aston Martin Valkyria. Que es de mis favoritos. Por cierto, ya hay dos en México de estos Valkyrias. Un Nissan GTR. De Ford Liberty Works. Si no me equivoco. Y esta camioneta que es una Power Wagon. Y tenemos estos últimos. Pero pues ya están repetidos. Así que pues ya no se los muestro. Vayan, es un F1. Y bueno, si les gusta que haga este tipo de unboxing. Síganme en mis redes sociales. Síganme también aquí. Suscríbanse y vean todos mis demás videos. Yo soy Samalapio Collector. Nos vemos en otro video.